Respuesta de Alejandro Gaviria a Alfredo Sae a través de su cuenta de equis Cabe señalar que este señor promueve el cierre de medios de comunicación y el rompimiento del orden constitucional para reelegir el presidente. Le explico en detalle a pesar de su talante antiedemocrático, a diferencia de la reforma actual, la reforma que propusimos entonces. Primero, no acabará con el aseguramiento individual. Segundo, no fraccionaba la atención según nivel de complejidad. Tercero, no destruía los incentivos para el control del gasto. Cuarto, no proponía un tarifario único que acaba con los incentivos a la calidad de la atención. Quinto, no diluía la función de compra del sistema en una confusión de actores. Sexto, no les entregaba a los políticos locales las decisiones sobre la red de atención. Séptimo, no creaba un subsidio de oferta para los hospitales públicos, un modelo que fracasó en los 80. Octavo, no desviaba los recursos de medicamentos y procedimientos hacia burocracias territoriales. Noveno, proponía así el giro directo y pago por resultados. Décimo, el articulado existe. Ojalá lo revivieran. Permitiría llegar a consensos y evitaría la destrucción total del sistema de salud. Todo esto en relación con el mensaje de Alfredo Saez en el que dice, Él es el ex ministro de salud Alejandro Gaviria. Sí señor, es el mismo que hoy día se opone a la reforma a la salud, pero en su época quería hacer lo mismo que propone el presidente Petro. Se dan cuenta que la oposición que hacen es solamente porque odian y envidian al presidente Petro porque logró lo que ellos jamás van a lograr, que es el respaldo del pueblo. La élite llena de beneficios no permite que el pueblo sea beneficiario por su líder.